Sí, primero saludamos con todo respeto a la ciudadanía que nos escucha y le informamos que en unos días más nos sentaremos a revisar la programación del día municipal que es el 24 de octubre. Aquí interviene la parte oficial que es por parte de la Secretaría de Educación Pública interviene el Acorde 14 los sindicatos, la sección 51 y la sección 23 los coordinadores también del CENTE y desde luego el honorable ayuntamiento. En unos días más nos sentaremos a revisar vamos a hacerlo de cada año buscándole un plus diferente en cuanto a la entrega del centenario como reconocimiento a la labor docente de los maestros. En este caso el ayuntamiento está proponiendo que en primer término se reconozca al nivel preescolar que participe nada más la convocatoria para nivel preescolar. El año que entra a primarias el tercer año de la gestión a nivel secundaria y por último en el último año de gestión al nivel medio superior y superior. Este evento es trascendental reconociendo la imagen y la figura de don Rafael Molina Betancur como un ejemplo de la educación rural por el desempeño que él tiene en esta ocasión se quiera hacer un reconocimiento a un docente que tenga también una trayectoria educativa en la región y más que nada en Zacapuazla. Entonces las actividades serán estamos programando que una semana de eventos deportivos, culturales por las tardes desde luego no tocando los horarios normativos y el día del 24 de octubre se hará la entrega formal del reconocimiento a los equipos que participen y también la entrega del centenario a la docente, a la educadora pues que tenga un mejor desempeño o su trabajo educativo sea reconocido por su mismo gremio. ¿También será un centenario de hoy? También se le va a dar un centenario eso ya está instituido de tiempo a la escuela Fausto Molina Betancur le corresponde organizar el programa y estaremos aquí en esta plaza con la presencia de escuelas autoridades civiles, educativas y también sociales para dar pues ahora sí el reconocimiento a quien se lo dice. ¿Es en efecto? En la próxima semana ya estará publicándose la convocatoria para que las docentes educadoras nos hagan llegar sus expedientes que se revisen a fondo de acuerdo al desempeño profesional social que han realizado en su nivel.